Hola, ¿qué tal rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos? Bienvenidos una vez más a este, tu canal de reparación de electrodomésticos residenciales. Hoy estamos con el doctor de las lavadoras y las secadoras, Pedro Arenas. Pero antes de hablar con Pedro Arenas, quiero agradecer los 52.000 suscriptores que ya somos y cuento con tu apoyo si es que no te has suscrito y le des aquí debajo también a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos y seas de los primeros en verlos y que nos ayudes a crecer hasta llegar a la meta de 100.000 que es nuestro compromiso para este año. Pues como decía, estamos acá con Pedro Arenas, pero no es casualidad. Pedro Arenas es un técnico de reparadores de electrodomésticos de lavadoras y secadoras. Él no está porque nos conocemos, él está precisamente porque en un vídeo, déjame ver si recuerdo el nombre del vídeo, ¿qué hacer cuando la lavadora no llena de agua? Si no has visto el vídeo del que estoy hablando, te lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedas mirar. Pues nos metimos en el compromiso de que quien diera la respuesta más acertada en el vídeo sobre una situación que había, pues Pedro fue quien dio la respuesta más acertada, al margen de que hubo otra persona que dio una respuesta, pero la más completa, la más acertada fue Pedro Arenas, el doctor de las lavadoras y las secadoras en Houston. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, gusto saludarte. Gracias y a tu público, un saludo para todos. Pedro, el objetivo de esta charla es para apoyarte en tu labor acá en el área de Houston. Pero, pues quisiéramos charlar un poquito también contigo y que en el curso de nuestra conversación, pues tú le aportaras algunas ideas a las personas que nos están mirando sobre cómo cuidar mejor la lavadora. Vamos a hablar solo de las lavadoras y en el futuro vamos a hacer otro relacionado con secadoras. Lavadoras porque tengo también unas preguntitas, ya te dije que hay algunas cositas calientes. Entonces, tengo algunas preguntitas relacionadas con lavadoras. Pedro, ¿tú recuerdas cuándo y cómo nos conocimos nosotros? Sí, no claramente, pero recuerdo que nos conocimos allá con nuestro proveedor de partes, los de APD, nos conocimos ahí, comenzamos a platicar y pues hicimos buena comunicación. Entonces, nos estuvimos llamando y... ¿Cuánto tiempo haces? Pues yo creo que ya hace más o menos unos cinco años. ¿Unos cinco años? Sí, ha pasado el tiempo bastante rápido. Pero no lo conocimos por casualidad. Oh, claro que no. Lo conocimos por un entrenamiento. ¿Recuerdas? Oh, exactamente. Fuimos a un entrenamiento ahí con los de APD. Y que, por cierto, se acabaron los entrenamientos. Y eso estaba yo pensando ayer entre... Dije, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Dije, a lo mejor me va a preguntar de mi trayectoria, cómo entré a esto y cómo eso. Y estaba recordando que APD nos daba el entrenamiento, pero ahora ya todo es a través de... Online. Online. Sí, señor. Antes estábamos todos ahí, nos daban desayuno, platicábamos y nos conocíamos. Y bueno, cambiaron las cosas, pero fue para bien, nos hemos apoyado. Ya ves que tú me apoyas, yo te apoyo cuando algo no... Porque no sabemos todo y aparte que hay nuevos modelos de appliances todo el tiempo. Todo el tiempo están saliendo nuevos. Y algunas veces hay fallas que, pues, no están en los libros. Entonces tenemos que sacar la experiencia. Bueno, pero si algo me gusta de ti, y no es porque estés presente, es tu humildad. Es cierto que no lo sabemos todos. Todos los días estamos aprendiendo y necesitamos entrenamiento todos los días. Todos los días porque nos encontramos con fenómenos y con preguntas que nos hacen los mismos clientes cuando los visitamos, que a veces no tenemos respuestas para ellos. Pero sí, precisamente te iba a preguntar por tu trayectoria. Yo quisiera que la persona que esté interesada en recibir tu servicio sepa a quién va a llamar. Sepa de qué técnico es que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el gremio? Bueno, este, tengo nueve años y medio. Casi voy a cumplir los diez años ya. Lo que pasa es que cuando inicié estaba arreglando, este, todo, este, todos los appliances. Y también estaba arreglando algo de plomería, algo, este, porque también, este, reparo el garbage disposal. Si se puede reparar o hay que reemplazarlo. Entonces, comencé a reemplazar, este, las faucets, las llaves del agua, reparaciones de ese tipo. Entonces, pero cuando ya me dediqué completamente, exclusivamente a lavadores secadoras de ropa, voy a cumplir diez años haciendo eso. Ah, muy bien. Pero tú has hecho otras actividades también, actividades de ropa. Sí, mi profesión realmente son las ventas. Entonces, así cuando ya constituí mi compañía, pues para mí fue fácil comenzar. Porque, como un vendedor, se me hace muy fácil la comunicación con las personas, este, hacer, llamar o contestar llamadas, hacer citas, dar información. Tratando siempre de que el cliente quede satisfecho con tu información y pueda contratarte. Entonces, todo eso para mí fue básico e importante para el éxito de mi compañía. Vale, hablando de básico, sí, vamos a decirle un consejo de cómo cuidar su lavadora a la persona que nos esté mirando ahora mismo. Bueno, a través de mi experiencia yo puedo decirle a todos los clientes, a todos los que vean este video, a los 52 mil que tienes, guau, qué bárbaro, tienes bastantes seguidores. Algo que yo hallé en las lavadoras es que las personas cuando compramos una lavadora no leemos el manual. Ok, eso yo lo acepto porque ya tienes experiencia con otras lavadoras similares y ok. Pero mira, resulta que los últimos modelos, los modelos más nuevos, más modernos, no tienen la capacidad para lavar una cobija, una blanket. Entonces, las personas, si ven que la tina tiene espacio, le meten una o dos cobijas. Es demasiado peso para una lavadora. No tiene esa capacidad. O sea, algunas inclusive dicen que sí, que tienen esa capacidad. Pero cuando están nuevas, pero después de dos o tres años, el peso las destroza. Entonces, dos consejos. Ahora mismo, el primero, leer el manual. Nosotros los latinos tenemos la costumbre de primero probarlo, utilizarlo y después, si acaso, leemos el manual. Es algo que viene en nuestro ADN. Si no funciona bien o si no encuentras algo, bueno, entonces ya. Exacto, ese es el primer consejo. El segundo es no recargar mucho la lavadora. No sobrecargar. Tienes una cantidad determinada. Podríamos decir que más o menos rellenarla hasta el 75% de su capacidad. Eso es lo máximo que yo podría recomendarles. Yo he hecho pruebas, por ejemplo, cuando se descompone una lavadora y se queda con la cobija mojada, ya se detuvo, ya no trabaja. Me llama el cliente y cuando tú tratas de sacar esa cobija mojada, es un peso tan tremendo, que entonces es ahí donde tú comprendes que pues el peso echó a perder la lavadora. Ahora, algo se rompió, entonces empiezas a ver, o se rompió el motor, se rompió la banda, se rompió la transmisión, porque el peso es demasiado. O los arrodamientos. Sí, depende si tenemos una front door, una compuerta arriba. ¿En qué área tú sirves? Bueno, yo vivo aquí en el área del centro de Houston y pues obviamente sirvo aquí en el centro de Houston, pero, por ejemplo, tengo a 15 minutos San Perlán y tengo a 15 minutos Pasadena y tengo a 20 minutos Ambo y tengo a este, el Southwest, todo el Southwest, el 59 Sur, 59 Norte, este, para Cypress, para Spring, todas esas áreas. Ahora que nuestro proveedor abrió una tienda en Spring, entonces puedo servir también Woodlands, porque tengo un proveedor de parte, sí, muy cerca, no tengo que perder y voy hasta que ir y todo lo hago con citas y trato de conseguir la mayor información para hacer las reparaciones el mismo día y no estar vueltas y vueltas. Pero todas son las áreas que yo atiendo. Muy bien, vamos a darle otro consejito de cómo cuidar la lavadora a las personas que nos estén mirando. Bueno, mira, hay un problema muy común que realmente la lavadora no tiene el problema, sino que nos llaman porque la lavadora no responde, está muerta. Si podemos, si podemos leer el botón de Star, no el de Power, cuando tú le das Power a una lavadora hay otro que dice Star. Star, que significa inicio. Sí. Hay muchas personas latinas, México, Colombia, España, que los botones nos dicen Star, dicen inicio. Sí, entonces, si las que tienen la puerta arriba, todas dicen oprima tres segundos para cancelar lo que usted había programado. Usted escogió un programa, pero repentinamente usted dijo, no, mejor voy a cambiarlo a uno más rápido o más largo. Entonces, dice que usted tiene que oprimir el botón de inicio, de arranque, tres segundos. Entonces, se cancela. Pero muchas personas, cuando inician su programa escogido, su ciclo, apachuran el botón y lo sostienen. Y en vez de arrancarlo, lo están cancelando. Entonces, pongan mucha atención en eso, porque solamente lo que hacen es congelar a la computadora. Como no arrancó la primera, le vuelven a oprimir el botón y no arrancó otra vez. Entonces, más sostienen el botón. No, es tocarlo, empujarlo y cuando escuches el clic, lo sueltas. Muy bien, muchas gracias. Pero, antes de continuar con los consejos, te tengo una preguntita. Bueno, aquí, mira, tienes números, del uno al nueve, porque tengo nueve preguntas. Correcto. Dime un número. El siete. El siete. Muy bien. No sé por qué dijiste el siete, pero da igual. Bien, un seguidor nuestro, Armando Jiménez, en un video que se titula Cómo cambiar el actuador del lavador a Whirlpool, me dijo Buenas tardes, me puede asesorar, ya cambié el actuador, pero no hace la función de enjuague. Lava, drena, exprime, llena, pero no hace el enjuague y se drena. ¿Qué tú crees que sea, Pedro? Este, no tengo todos los datos, no sé qué tipo de lavadora es, una lavadora de puerta al frente, puerta arriba. Yo creo que es de puerta arriba, porque si tiene el actuador abajo. Exactamente. Bueno. Exactamente. Aparte, debería ser una Whirlpool, porque el video es relacionado con una lavadora Whirlpool. Ok. Pues mira, este... Vamos a tirar una piedra. Sí, no, esa es una falla que no es común. Tendríamos que ver qué nos está reportando la lavadora, para poder guiarnos un poquito por el manual, para que nos guíe y nos diga por dónde debemos de ir, porque esa falla no es una falla común. La falla común es que, por ejemplo, que ya no drena, o que no exprime, o que no arranca, o que hace ruido a lavar, cosas así. Entonces, podrías decir que el actuador, esta persona lo cambió porque quiso, no porque realmente estaba mal. Exactamente, como él no sabía, él no lo probó. No lo pudo comprobar, y entonces, al no comprobarlo, cambió de todo porque pensó que era el actuador. Sí. ¿Podríamos decir que más bien es un problema electrónico? Electrónico puede tener un problema en la computadora. También podemos checar el capacitor. El capacitor es el que arranca el motor, ayuda a arrancar en el inicio del motor, y a veces el capacitor está fallando. Pero nos dicen que exprime. ¿Sí exprime? Sí. Entonces, ¿se arranca? Sí. Tiene un problema electrónico en la tarjeta de su computador. Porque si exprime ya, descartable. Sí, se arranca. Se arranca. Exacto. Bueno, amigo Armando, aquí está tu respuesta del doctor de lavadoras y secadoras. Armando, tu problema es grave, qué pena. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Vamos a dar, además, otro consejo. Ya dimos tres, vamos a dar un cuarto consejo. Sí, me parece bien. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que de los primeros consejos sentí que estaba incompleto porque, miren, las lavadoras de hoy en día, están hechas en China, están hechas en Taiwán, hechas en Corea. No tienen la calidad que acostumbraba tener el hacerlas en los Estados Unidos. Las lavadoras de hoy se siguen vendiendo con la misma publicidad de siempre, de que puedes lavar, como tienen una gran capacidad, puedes lavar cobijas, puedes lavar todo. La verdad es que no hay una lavadora residencial que tenga la capacidad de lavar cobijas. Eso yo recomiendo, que la gente vaya y las lave en una lavandería. Yo sé que es difícil, porque un vendedor de lavadoras de appliances no te va a decir nunca que no puedes lavar cobijas, porque si me dice eso, yo no la compro. Entonces, ellos dicen, sí, tiene gran capacidad, lávela y llévela. Pero tu lavadora en dos o tres años va a tener problemas muy, muy graves. Si ya estás consciente de eso y tú dices que, bueno, pues la reemplazas, correcto, si la quieres arreglar. Pero es para que la gente sepa que no hay una lavadora residencial con la capacidad de tanto peso. Una vez la cobija mojada, el peso se multiplica a cinco o seis veces más. Entonces, no tiene capacidad para lavarla sin que tenga consecuencias la lavadora. Bien, entonces queda confirmado que no debemos recargar mucho. ¿Otro consejo? Otro consejo, bueno, son consejos simples, por ejemplo, las lavadoras que tienen la puerta al frente y que tienen la cajita donde está un filtro que ese filtro atrapa la basura, que se va en las bolsas de los pantalones. Y yo he encontrado llaves, monedas, porque no revisamos lo que dejamos. Se refiere a la lavadora de carga frontal. La carga frontal. Sí. Entonces, ese filtro se tiene que estar limpiando cada tres meses por lo menos. Y así usted va a ahorrarse muchos, muchos problemas. A mi compañía es The Washer and Dryer Doctor, que quiere decir el doctor de lavadoras y secadoras de ropa. Y me encontré con un doctor y le expliqué que hiciera eso porque tiene que cuidar las líneas de drenaje que no se saturen. Y eso le va a dar mucha ayuda a su lavadora. Y él me dijo, ¿sabes que con el ser humano sucede lo mismo? Dice, si no tiene la salida todo lo que comemos, eso es lo que se va acumulando y nos enferma. Dice, es exactamente lo mismo. Me quedó muy grabado y dije, sí, es verdad. Empecé a hacer comparaciones con el cuerpo humano y hay mucha similitud. Exactamente. Pedro, te tengo otra pregunta. Adelante. Ya me dijiste el número 7. Elige. Del 1 al 9 menos el 7. El 1. El 1. Bien. Una seguidora nuestra se llama María José Oliva. Creo que es Oliva, sí. El video que ella, donde nos hizo el comentario, se llama ¿Cómo calibrar lavadora a mano? ¿Te suena a la lavadora a mano, cierto? Sí, señor. Bien. Entonces dice que quiere llenarla. Es decir, dice así textualmente. Quiero llenarla manualmente, pero me bota el agua que llene. No sigue el ciclo que ya había empezado. ¿Cómo llenarla manualmente? Se llama María José. Esa es una pregunta muy extraña para mí porque todas las lavadoras tienen ciclos automáticos. Es una lavadora a mano, tú solamente seleccionas el programa y si tú quieres modificar la velocidad del exprimido, tiene que tener la capacidad la lavadora para que lo puedas hacer. Entonces, para mí es extraña esa pregunta. No, Pedro, Pedro, creo que no entendiste la pregunta. A ver, sí. Ella quiere llenarla manualmente. Oh, ¿con una cubeta? Sí. Oh. Ay, amiga, discúlpame, no entendí tu pregunta. Este, no puedes hacer eso, no es recomendable. Vuelvo a repetir, cada máquina ya trae su programa, ya está programada. Y si tú le pones más o menos, no va a funcionar correctamente. Cuando la máquina ya llegó a su nivel, automáticamente para, cierra las válvulas del agua y trabaja. Pero si tú le pones menos, no va a trabajar. Y si le pones mucha, la va a botar porque está rebasando los límites, o se detiene o te vacía la lavadora otra vez. O sea que manualmente no es recomendable. Tiene que llenar por medio de las válvulas y el programa que tiene en cada ciclo. Muy bien, porque las lavadoras son automáticas. Automáticas, sí. Son automáticas. Sí. Entonces, como que la lavadora es automática, María José, quiero abundar un poquito en lo que Pedro está diciendo. Existen lavadoras que tienen un contador de volumen de agua. Que te lo has encontrado, ¿cierto, Pedro? Sí, tiene un contador que va pasando y va contando la cantidad de agua que va entrando la lavadora. A veces ese falla y no hay función porque no está leyendo cuánta agua hay dentro. Exacto. Y también tienen un tiempo que le da a las válvulas para que entre agua. De hecho, existen casos que me he encontrado de presión de agua, donde hay muy poca presión de agua. La lavadora tarda mucho en llenar. Y cuando la lavadora tarda mucho en llenar, pues, pasado esos siete, ¿cuánto tiempo más o menos diría? Es un promedio de siete minutos. Bien, pasado ese tiempo, si no ha llenado lo suficiente, la lavadora de manera automática vacía. Y nos está dando una información de que algo está sucediendo con el sistema del agua, ya sea de drenaje, lo que sea. Por lo tanto, María José, esto que tú pretendes hacer con este tipo de lavadoras, no es posible. ¿Sí o no, Pedro? ¿Estás de acuerdo conmigo? De acuerdo, totalmente. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Pedro, como que estamos para dar consejos, ya estamos llegando casi a la recta final. Se está acabando este... Pero quisiera que antes tú dijeras dónde y cómo te pueden contactar a ti las personas que estén interesadas en tu servicio, que estén en tu área. O incluso que no estén en tu área, porque hay veces que, por ejemplo, yo recuerdo que como que yo estoy un poquito más alejado de ti, pues, tú me has recomendado clientes, ¿sí? Que te han llamado a ti, pero como que tú no atiendes esa área, y viceversa, yo también lo he hecho contigo. Entonces, ¿cómo podrían contactarte las personas? ¿Cuál es tu número de teléfono que tú, que sea el de Pedro, contestará? Ah, gracias. Mi número directo es el 281-615-2659. Ustedes me encuentran directamente en ese número telefónico. Sí, normalmente contesto, pero hay veces que estoy tirado en el sueño de revisar. ¡Hombre, eso me pasa! No puedo contestar. O estoy metido en la arena tratando de aflojar algo del tornillo que hablamos. Entonces, no puedo contestar, o el cliente me está preguntando cosas, y no se puede contestar. Claro, estás manejando, aquí manejamos en carreteras, autopistas peligrosas, a veces llueve. Entonces, sí, definitivamente no se puede contestar, pero siempre pueden dejar un mensaje, su nombre, su número telefónico. ¿Texto? Sí, también texto. A veces no se puede hablar, pero sí se puede textear. Entonces, pueden con toda confianza, y les pido una disculpa si en algún momento no puedo contestarle. Pero yo le devuelvo la llamada lo más pronto posible. También me pueden encontrar, por ejemplo, estoy en Facebook. Es mi nombre, mi fotografía, me encuentran en Facebook, me anuncio. Me anuncio también con los de Yelp. Es una aplicación que también tiene muchos servicios. También me anuncio, aquí en Houston, la aplicación se llama Nextdoor. Ahí me anuncio, ahí está mi... Ustedes se encuentran... Las mismas fotografías siempre son las mismas. Pueden encontrar mi página de internet www.washer-dryer-doctor.org Entonces, me encuentran también con la aplicación de Craigslist. También ahí me anuncio bastante. Entonces, estoy bien anunciado para que me puedan encontrar de muchas maneras. Bien. ¿Y cómo te pueden encontrar? ¿Como Pedro o como...? En Yelp, The Washer & Dryer Doctor. En Google, The Washer & Dryer Doctor. En Craigslist, reparaciones de appliances. Porque ahí no puedes poner tu nombre. O sea, es que como te meten a un... A un clasificado donde están todos los que hacen reparaciones de appliances. Ahí estamos todos juntos, los que arreglan plomería, los que arreglan... Así los separan. Pero, este... Así visto, así me pueden encontrar. Aquí está mi nombre. Aquí está mi fotografía. Mucho lento normalmente. Entonces, ahí me encuentran fácilmente. Vamos a meternos un poquito para los dos, ya que estamos en la recta final. Sí, sí. Hemos llegado a la sección de los tres consejos. Sí, sí. Vamos a darle tres consejos a alguien que, como nosotros, desee reinventarse. ¿Te refieres a que una persona, si se interesa en este negocio, trabajar en este negocio o...? Sí, que quiera ingresar en el gremio de lo que es la reparación de electrodomésticos. ¿Qué tres consejos tú le podrías dar? Bueno, este... Lo que necesitas es tener la decisión de aprender. Porque, como ya mencioné yo que ya voy a cumplir 10 años este próximo septiembre, y realmente nunca paras de aprender, porque siempre hay modelos nuevos y cosas nuevas. Entonces, tienes que tener las ganas de aprender. Muy bien. Porque si tú crees que ya lo sabes todo, disculpa, pero no creo que haya un técnico sin ofender, porque tu maestro es muy bueno. Pero él todavía no conoce los modelos que van a venir en 5 o 10 años. Por supuesto. Entonces, él tiene que aprender eso también. Entonces, todos aprendan. Bien, eso es uno. Consejo dos. Bueno, el dos, que tú no tienes que invertir mucho dinero para poder comenzar este oficio. Yo, este, puedo mostrarles, tengo mi herramienta aquí al lado. Este, y en una ocasión, este, abrieron mi camioneta y se llevaron la caja de la herramienta. Y entonces, pues, solamente fui y la reemplacé. Y la verdad es que no me gasté más de 250 dólares. Mi consejo número tres es que tienen que aprender a, este, a dar una imagen. Como mencioné al principio que yo, yo, yo soy vendedor. Yo trabajé por vendedor, de vendedor muchos años. Y en la escuela de ventas me enseñaron que la frase era, para ser hay que parecer. Entonces, este, me, cuando comencé este oficio, veía que muchas personas iban con la ropa más vieja que tenían y la más maltratada. ¿Por qué se van a ensuciar? Dicen, o argumentábamos también. Porque yo un tiempo estuve haciendo handyman y sí te ensucias bastante. Entonces, no vas a poner ropa cara o ropa nueva, ¿verdad? Pero, este, en, en, también en, en, en la práctica la gente, este, me mostró que como te ven, te tratan. Entonces, tuve que ponerme mi camisa, mandarla a, a poner, este, nombre. Este, aquí están, cuál es mi oficio, mi número telefónico. Este, el pantalón de trabajo. Y los zapatos más cómodos que te puedas poner para que puedas hacer tu trabajo. Y la gente como te ve, te trata. Y te ves más profesional. Y aunque no sabes todo, pero la gente tiene confianza en ti. Entonces, cuando tú, la gente tiene confianza en ti, tú te esfuerzas para cumplirle a la gente su, 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 su pedido. Y le buscas y, y haces tu mejor esfuerzo. Y causas buena impresión. Y causaste buena impresión tanto, este, al, 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 al conocerte, al verte, al, y también al hacer el trabajo. Entonces, eso es básico para, para un técnico. Muy bien. Pedro, seguimos con las preguntas. Sí, señor. Del, del, del 2, porque ya el 1 lo gastaste. Bueno, dame el 2, dame la vez. No, del 2 al, al 9. A ver, el 2 para ya no, vamos a brincar. El 2, muy bien. Entonces, Miguel Ángel, ah, espérate, porque lo tengo acá en el, en el teléfono mío. Es que esta, esta pregunta de Miguel Ángel, es una pregunta bastante extensa. No, tus clientes. Miguel Ángel Castillo. Tus clientes hacen preguntas muy, este, difíciles. Las guardé para nuestra entrevista, eh. Sí, sí, no, es que son, no son fallas comunes las que ellos están, este, preguntando. Miguel Ángel Castillo Ramírez, que, de, en el video, ¿Cómo medir el capacitor de una lavadora? Me pregunta, dice, muy bien video, una pregunta, ¿el voltaje correcto que le debe llegar al capacitor es continuo o cada vez que mande voltaje la tarjeta? Porque tengo una lavadora Mave, que no se usa en las Mave, tú sabes que acá en Estados Unidos no se utiliza mucho. En Latinoamérica sí. Tengo una Mave sin capacitor, trabaja muy lento, pero hace la función de centrifugar, pero chequeé el capacitor y está bueno. ¿Qué podrá hacer? Pues mira, este. Está un poquito rara la pregunta, ¿verdad? Sí, está muy rara y yo no quiero confundirte porque yo no trabajo con Mave, no quiero, este, dar un mal consejo o equivocarme, confundirlo quiero decir, no quiero confundirlo. La verdad es que yo con Mave no trabajo, si fuera otra marca, pues quizás podría decirlo, pero... Pero a él lo que pregunta concretamente, me parece a mí, y quiero interpretar bien Miguel Ángel, es si el voltaje que le llega al capacitor es continuo, que si siempre le da el voltaje al capacitor una vez que la tarjeta tú la pongas en marcha. El capacitor siempre tiene carga y esa es una de las cosas que nos enseñan, nunca puedes confiar en que se... tú tienes que vaciarlo si en algún momento vas a trabajar con un capacitor, todos los motores tienen un capacitor. Y si tú tienes, cuando tú tienes duda en el capacitor, lo reemplazas, porque es verdad, nos hemos encontrado que hay partes que el voltímetro nos dice... Pero él dice que el capacitor está bueno. Exacto, y no sé si recuerdas que una ocasión me llamaste por una situación de una secadora y te dije, mira, cámbiale esta parte, porque desafortunadamente algunas partes dicen que están buenas, ya después que revisaste todo, tú no encuentras la falla, yo lo que hago es... De eso vamos a hablar en un video futuro, ¿eh? Sí, entonces yo empiezo a puentear, o si traigo un capacitor se lo meto, ¿por qué? Porque está diciendo que sí funciona, pero créeme, con partes nuevas nos hemos encontrado que no trabajan. Incluso, aunque con el... Aunque el voltímetro te dice que está bueno. Tú me llamaste desde esa ocasión y me dice, yo te dije, cambia esto, cámbialo, cámbialo. Exacto. O haz bypass, o a ver qué es para que, nomás que te dé la señal de que sí la está recibiendo la energía, y eso sucedió, ¿recuerdas? Sí, señor. Entonces, puede suceder eso, quizás te salga caro, pero créeme que es más caro el que no te sirva la lavadora, entonces así puedes tomar una decisión definitiva, la reemplazo o la arreglo. Muy bien, entonces, Pedro, muchísimas gracias. Vamos a darle otro consejo más de cómo cuidar la lavadora, a todo el público que nos está mirando. Bueno, yo quiero complementar lo del cuidado, porque mencioné acerca de la limpieza del filtro. Sí. Y entonces, la basura no solamente viene de las bolsas de la ropa, sino que a través de los meses y de los años, las lavadoras tienen su tina de plástico, porque la que vemos es de metal, pero esa de metal siempre está dentro de otra del plástico que contiene todo el agua. Esa tina, por dentro, se va llenando de grasa, de mugre, se acumula. Entonces, eso le trae problemas a tu lavadora. En la manera de mantenerla limpia siempre, y fuera de olores y de malos olores y todo eso, yo recomiendo a mis clientes que compren un galón de vinagre blanco y una cajita de baking soda. ¿Verdad cómo se llamaba en español? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Entonces, tú se la pones en la tina y vacías el vinagre, entonces pones un ciclo donde dice, algunas tienen para lavarse ellos mismos la tina. Autolavado. Sí, autolavado de la tina. O entonces, o si no pones el programa más largo en tu agua. ¿Agua fría o caliente? Caliente o fría, no importa. Como es el programa automático, como te lo de. Sí, pero si no tienes el programa de lavado automático. Sí, pero tú le pones este. Lavado regular, ¿sí? Sí, o heavy duty le puedes poner, no importa. El, el, si es heavy duty, quizás te dé agua fría al principio, pero luego te da caliente para, para, como para enjuagar. Entonces, esto va a limpiar tu lavadora maravillosamente, tu tina va a quedar brillosa. Eso con la lavadora vacía, ¿no? Sí, con la lavadora vacía, sin ropa, sin ropa. Entonces, es posible que toda esa basura empiece a venir al, 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 al filtro que estamos hablando de la, del, entonces también hay que limpiarlo. Bueno, después de eso, ahí vas a ver que salió más, ya desintegrada toda la basura como polvito, como, y eso va a ayudar a tu lavador. Es un tipo de mantenimiento, ¿cierto? Es un mantenimiento que debes hacerle un, según tus posibilidades, cada cuatro meses, cada seis meses, cada, cada, este, tres meses, según tus posibilidades. Entonces, y la cantidad de ropa que lavas, porque mencionaba, hay ropa que es muy sucia, ¿sí? Que estamos, se ensucia mucho por el trabajo. Entonces, tienes que lavar tu lavadora, lavar la tina de tu lavadora, y así te vas a evitar muchos, muchos problemas. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Pedro, vamos a darle tres consejos a aquella persona que no sabe si reparar o comprarse una nueva. Vamos a ponernos en contexto. Llegas a una casa de un cliente y haces el diagnóstico, la persona tiene que sopesar si reparar o decidir comprar una lavadora nueva. ¿Qué tres consejos tú le podrías dar a esa persona que no sabe si reparar o comprar una nueva? Correcto. Para que tome una buena decisión. Sí, hay que considerar factores. Por ejemplo, aquí en el centro de Houston, las casas tienen las lavadoras en el tercer piso. Entonces, para que te la suban al tercer piso, va a ser muy complicado, va a ser caro. Pero si tienes todo el dinero, adelante. Pero si no, considera eso, por favor. Porque algunas compañías no quieren subir tantos pisos y vas a batallar para encontrarla. Ahora, tienes que considerar los costos. Porque muchas veces hay lavadoras que están en un buen precio y es mejor reemplazarla que repararla. Los años de servicio que ya tiene una lavadora cuentan bastante. Tienes que considerar el tiempo que ya tiene. Una lavadora después de cinco años no vale la pena invertir más de 250 dólares. Yo a veces digo, bueno, me pongo un límite de 300, pero no. Y eso sería por cuestiones de que, pues cargarla, subirla y bajarla puede ser un conflicto. O encontrarla, porque a veces tú haces tu orden, ordenas tu nueva lavadora y te la van a entregar en 15 días. Entonces, todo eso lo tienes que considerar. Y tres, hay marcas que son muy, muy buenas y no necesariamente son tan caras. Pero si puedes comprar una lavadora buena, cara, cómprala. Lo importante es considerar el bolsillo y qué es lo que necesitas lavar. Algo ligero o algo pesado. Te pedí el consejo, pero te pasaste. Sí, sí, me pasé, discúlpenme, pero es que ya hablando del tema, por la gente, me dio Carlos a la mitad. Muy bien, me gusta eso. Por eso es que me gusta platicar contigo, Pedro. Gracias. Vamos a darle respuesta a uno de estos que nos quedan acá. Escúmbelo tú. A ver. Ya no digan, no sean tan difíciles. Eso ni es real, no pasa en mi trabajo diario. Yo no sé de dónde sacan esas preguntas. Imagínense que si tuviéramos esos problemas diarios, renunciaríamos. Te cuento que no me lo he inventado, ¿eh? No, no, no. Por eso digo el video que es donde está, porque puede, la persona puede verificar que sí en ese video. Dime, del 3 al 9. Tú escógelo, escógelo tú, tú dímelo. No sé, digamos que el 8. A ver. Alejandro Yañez. Sí. Dice que, bueno, esto es en el video que se llama por título, ¿Cómo resetear una lavadora Whirlpool? También, ¿qué more? En la pregunta dice, ya la reinicie, pero no exprime. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a... Alejandro Yañez. ¿Estamos hablando de una lavadura de puerta arriba? Sí. Bueno, ahí posiblemente el capacitor no está funcionando. Debe de hacer el exprimido. Y también, no sé si a la hora de exprimir no arranca o se detiene a la hora de exprimir. Porque esa es una cosa. Se arranca, pero posiblemente este puede estar fuera de balance. Puede que te fuera de balance. No va a exprimir, no va a exprimir por seguridad. Porque cuando pase a velocidad alta se va a sacudir terriblemente y puede provocar un accidente. Entonces la máquina tiene seguridad y por seguridad no va a dejar que exprime. Si tiene un problema en la suspensión. Si no arranca, entonces podemos pensar que el encargado de hacer los cambios en los GERS es lo que mencionaste, es el capacitor. Puede estar fallando el capacitor. Bien. Muchas gracias, Pedro. Pero voy a darle una sugerencia a Alejandro. Sí, señor. Mira, Alejandro. Esto generalmente nosotros todavía no estamos en esa fase de contestar así directamente. Pero dada la circunstancia, pues te voy a recomendar acá, te lo voy a dejar, un video que trata sobre cómo hacer un diagnóstico manual a una lavadora de la marca Maytag. ¿Qué se escribe Maytag? O sea, ese video vale también para la lavadora Whirlpool, vale para la lavadora Kenmore, vale también para la lavadora Amana. Aunque dice Maytag, también te podría valer. Con lo cual, con este diagnóstico manual, tú vas a poder identificar dónde está el problema o por lo menos acercarte un poquito más. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú la pongas a centrifugar directamente y veas que la lavadora te hace e intenta, pero no lo logra, ya sabes ya que está el capacitor o el actuador. Cualquiera de esos dos podría ser. Sí, pero yo estaba con el actuador y el capacitor. El capacitor normalmente... ¿Te has encontrado con motores generalmente estropeados, Pedro? No, muy pocos motores. Muy pocos, ¿verdad? Realmente. Por eso siempre me inclino por el capacitor o el actuador. Fíjate que algunas veces, al simple hecho de levantar la lavadora, jalarle un poco al frente y la empujas hacia atrás para que no la tengas que estar sosteniendo, te agachas y miras la banda fuera del lugar también. Entonces, a veces la banda se zafó o la banda ya está vieja y entonces no está haciendo la atención. Pero generalmente, cuando el encargado de hacer el exprimido es el actuador, el capacitor es para que arranque. Por eso decía, si arranca, el capacitor está bien. Pero si se arranca y llega un punto donde empieza a temblar la suspensión. Y si nomás se exprime en una velocidad muy suave, el capacitor puede ser el problema. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Pedro, vamos a darle otro consejo más a esa persona que quiere, desea cuidar su lavadora para que la cuide mucho mejor. ¿Se te ocurre algún otro consejo? Pues sí, le podemos dar un consejo. Fíjense que hay un problema que sucede a muchas lavadoras secadoras, pero especialmente a la lavadora. En el cuarto de lavado tienen solamente un plug, un cargador de corriente, pero necesitan más conexiones. Y ponen una cosa que es como ampliar conexiones, pero todos en un mismo plug. Eso es muy dañino para tu lavadora. La lavadora siempre debe de estar sola en un solo plug. Porque los demás aparatos que están conectados trabajan con diferente voltaje o amperaje. Eso afecta a la computadora de tu lavadora. Cuando todos están trabajando al mismo tiempo, aparte, los plugs tienen una capacidad, puede ser de 15, de 20, no sé cómo los llaman los electricistas, yo no soy electricista. Pero algunos son muy sensibles y algunos se botan y eso es bueno en el sentido de que si ya se calentó o hay sobrecarga, protege a tus aparatos. Pero hay unos que si quieran y hasta que no se queme algo, el plug no para. Procuren que esté individual y que chequen que el voltaje sea correcto. Déjenme mostrarle algo. Esto es una herramienta que yo uso bastante cuando llego y mido el voltaje. Aquí me dice, aquí tiene las marcas, cómo deben estar correctamente. Y si está marcando diferente, entonces te dice dónde está el problema, lo reportas al cliente y el electricista podrá recogerlo. Eso yo lo uso también. Entonces, este es muy muy sencillo. Pero sería bueno decirle dónde lo pueden encontrar porque las personas, hay veces que no están bien orientadas y no saben dónde encontrarlo. Bueno, este... Independientemente que a nosotros no nos puedan por hacerle publicidad a la tienda. Sí, lo que pasa es que yo lo compré, cuando lo compré el voltímetro venían juntos y así tengo varios, porque tengo varios voltímetros muy parecidos. Entonces, no sabría, pero posiblemente las tiendas más grandes, la de la casa depósito. Bueno, yo como tengo una tienda, una warehouse, una lapalería, decimos en mi país, entonces ahí encuentro muchas cosas, pero cuando ellos no tienen, pues voy a... Pero esto lo podemos encontrar en Home Depot. Sí, lo podemos encontrar, sí. ¿Y en Walmart? No sé si en Walmart, nunca lo he tratado en Walmart. Yo tampoco, pero quizás. Home Depot lo tienes. Solo con que tú lo muestres. Sí, mira, lo voy a poner más cercano para que lo puedan ver. Es muy simple, nomás llega, se conecta en la luz y las luces de aquí prenden y te dicen cuál es el error o si es correcta o la electricidad que tienes. Entonces, eso te va a ayudar mucho. Yo me he resuelto problemas que la gente me llama y me da explicaciones y cuando yo llego, pues no hay yo dónde encontrar. Entonces, aprendes que primero tienes que checar la electricidad. Si tienes la corriente correcta, no vas a tener ningún problema. Por eso, no le carguen otros aparatos, no se los conecten. Déjenla trabajar sola, no compartan la energía con otros appliances. Gracias. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Bien, pues tenemos otras preguntitas. Dime, 3, 4, 5 o 6 y 9. 3. Vamos a ver, Leonor Montenorte dice, el video, dice, no te fíes de la lavadora Meika Bravo. Leonor dice, mi lavadora daba tirones, le cambié los resortes y siguió igual. Sí, yo me encontré con situaciones así también, pero con una... ¿Qué tú crees que sea, Pedro? Este, bueno, ese modelo, no sé qué año sea, pero normalmente cuando reporta la computadora un código y te dice que está fuera de balance, desbalanceada, que necesita balancearse, generalmente son los amortiguadores. Ahora, los valeros, no sé si... Ya sé, Pedro, que no has visto mi video. No lo he visto. Entonces, yo lo que hago es, la corro, la lavadora, la pruebo y los valeros no generalmente suenan. Exactamente. Entonces, es ahí donde uno tiene que tener la experiencia. Y si no la arrancas con la mano, tratas de hacerla sonar los amortiguadores, oprimas la tina. Si la tina salta, no tiene fuerza los amortiguadores. Pero ella le cambió. O eran las dos cosas. Ella le cambió los amortiguadores. Sí, eran las dos cosas. Los amortiguadores, al no amortiguar, la lavadora se sacude y hay gente que le sigue dando. Sin embargo, Pedro, perdón, le interrumpa. Perdón, le interrumpa. Sí. En el caso mío, personalmente, cuando fui a hacer ese servicio, recuerdo hace ya de esto, mucho tiempo, hace como dos o tres años. La señora me discutió que le cambiaron los amortiguadores. Entonces, yo le cambié a los valeros y le dije, mire, vamos a reemplazarle los valeros y si veo que es necesario cambiar los amortiguadores, no se preocupe, nosotros se los vamos a cambiar también. El caso es que aún no nos ha llamado para el tema de los amortiguadores. Entonces, quiere decir que la lavadora, y esto también, Leonor, va contigo. Hay veces que los valeros están tan malos que a la lavadora le cuesta, es decir, al motor le cuesta trabajo arrancar y en ese arranque de romper la inercia es cuando suena demasiado, es decir, se bota contra las paredes de la lavadora. Y el sensor que se encuentra debajo, corríeme si me equivoco, el sensor de estabilidad que tiene la lavadora, digo de debajo, es que hay veces que está arriba, está en la paredeta, muchas veces el sensor. Entonces, ese sensor está dando un código de error que es equivocado. Si le cambiaste a los amortiguadores, probablemente, Pedro, sean los valeros. Los valeros. Sí, los valeros suenan generalmente, pero ha llegado el momento en que definitivamente luce como si fueran los resortes, los choclos que no sirven y al final los valeros están dañados. Pedro, vamos a darle tres consejos. No, espera, espera. Vamos a darle otro consejo a la persona que quiera cuidar su lavadora. Bueno, fíjense que es bien importante que ustedes no le pongan cosas encima a su lavadora cuando no la usen o cuando no tienen suficiente espacio. Mucha gente pone cosas encima de la lavadora y cosas que tienen peso. Acuérdense que la puerta tiene un, un, este, un switch, un door switch, ¿sí? El peso puede dañar eso. Esto te va a causar problemas, te va a empezar a veces a funcionar bien, a veces no funcionar bien. Te refiero a la que cargan por arriba. La que cargan por arriba. Sí. Y para las, para cualquier lavadora, no las usen de storage, no las ocupen para acumular cosas encima, traten de no rodearlas de cosas, también la temperatura en la lavadora es muy importante, que no se sobrecaliente. Son cosas muy simples, pero créanme, son cosas que afectan a su lavadora, que a veces decimos, ¿dónde está la falla? Es decir, mantener limpia el área. El área, tenerla libre, tener un lugar, este, fresco para su lavadora y su secadora. Porque no es un armario. No es para estar acumulando cosas sobre ellas. Aparte, cuando usted la tiene bien cuidadita y usted ve que vale la pena arreglarla porque la tiene, este, en buenas condiciones. Pero hay veces que nosotros llegamos y la vemos ya toda raspada, llena de cosas. Señora, mejor cámbela. Llamemos de mugre, Pedro. Bueno, algo así. Entonces, mejor cámbela porque no vale la pena que por dentro le pongamos un motor nuevo y el aspecto que tiene su lavadora es de una lavadora muy, muy, muy vieja. Entonces, no, es que hay veces que reparamos algo y le puede salir la avería por otra parte precisamente porque ya ha heredado ciertos daños que no se identifican en ese momento, pero que si van a salir a la luz precisamente por el maltrato que se le da. Porque eso es parte del tratamiento. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, señor. Pedro, vamos a darle tres consejos a una persona que desee contratar un servicio técnico. Es decir, alguien que desee contratar el servicio técnico tuyo, el mío, el de otra compañía, ¿qué debería sopesar esa persona antes de llamar al servicio técnico o antes de contratarlo, mejor dicho? Bueno, yo lo que haría es hablaría con mi familia, con mis conocidos, con mis amigos y les preguntaría si no conocen a alguien que hace ese servicio. Porque la referencia es bien importante. Si alguien ya vino a mi casa, hizo un muy buen trabajo, yo voy a seguirle recomendando y ofreciendo sus servicios y lo voy a seguir llamando porque su trabajo fue bastante aceptable. Entonces, ese sería el primero. El segundo sería... Hacer un paréntesis. Tú estás hablando de los amigos, pero hasta la idea de que esta persona no tiene amigos, a quién preguntarle, ¿tiene premura con esto? Sí, voy con esto. ¿No podría ir a buscar referencias en internet? Bueno, sí tenemos referencias en internet. Algunos tienen... Los de Google, por ejemplo, te ponen... ¿Cómo le llaman ellos? Reviews. Reviews. Entonces, puedes ver los reviews. Pero, si no estás en Google, o sea, tú puedes... Mira, para mí, y es mi éxito, es que yo, tú me encuentras a mí, encuentras mi cara en mi anuncio. ¿Sí? Yo te hablo de frente, ¿sabes qué? Yo soy, yo voy a ir a tu casa. Algunas personas, ¿sabes qué me hacen? Me dan el número de su casa, pero del de enfrente. Cuando yo llego ahí, le llamo al cliente, le digo, ya estoy aquí. Y entonces, sí, ahorita salgo. Sale, pero sale en la casa de enfrente. Ellos están checando que si el hombre de la fotografía en el anuncio es el mismo, no hay ningún problema. El nombre, el vehículo. El vehículo, todo coincide en eso. Entonces, ellos, yo te recomiendo contratar al que tenga mejor, máxima información de quién es, dónde están establecidos, cuántos años. Eso es bien importante. Hay gente que, no quiere decir que toda la gente nueva no tenga, este, no vaya a hacer un buen trabajo. Simplemente que, como consejo y como preferencia, si usted puede encontrar a una persona que puede usted conocer más a fondo buscando su información y estar seguro de que va a hacer un buen trabajo. Bien, consejo número dos. Ese es el dos. El primero te decía que busca referencias. Si no tiene referencias, como segunda opción es buscar lo máximo. Y el número tres es que, este, cuando tú contrates a alguien siempre pregunta los detalles, ¿verdad? Este, si te cobra por venir a revisar, porque resulta que hay personas que dicen, no, yo no cobro. Bueno, este, pero esa persona te va a cobrar eso en el, en el, en la mano de obra, porque, pues tiene que gastar, este, tiempo, gasolina y el desgaste de su auto. Entonces, eso es, es un gasto. Después, los costos de mano de obra, si alguien me está cobrando muy barato, no me daría, este, mucha, mucha, este, confianza. Pero, también, si los precios están exorbitantes, cuidado. Con cuidado. Sí. La, la, la otra es, este, preguntar, este, si hay garantía. Si se tiene que pagar, a, en caso de que haya un reclamo de garantía. Si usted le pregunta, eh, va a tener más información y usted va a estar más conforme. Porque si le dan cosas que usted, si le, si, si al llegar y le dice, ¿sabe qué? Pues ahora las condiciones son estas, no las puede cambiar si ya se las dio. Pero si usted no le preguntó y lo va a sorprender y usted se va a sentir incómodo, se va a sentir frustrado. Entonces, hay que hacer preguntas, hay que preguntar lo más que usted pueda para poder... Por teléfono, ¿no? Por teléfono. Sí, señor. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Pedro, vamos a hacerle otra preguntita. Oigan, ustedes hacen preguntas que nunca suceden, por favor. Solo a ustedes les sucede. Bien, entre las cuatro, las cinco, que ya se están acabando, las seis y las nueve. A ver, esas nueve, ¿por qué es cada nueve? Bueno, esta es de Marta Gavindo. Saludos, Marta. Dice, esto es de un video donde nosotros mostramos cómo calibrar la lavadora Meita. Que he dicho, ¿sabe paso? Como dije anteriormente, vale también para Whirlpool, Amana, Kenmore, siempre y cuando tengan modelos similares. No vale para todas, pero sí modelos similares. Esa que traen las lucecitas, ¿sí? Que son de carga por encima. Entonces, muestro en el video cómo calibrar la lavadora Meita Centennial. Y resulta que esta señorita, Marta Gavindo, nos hace una pregunta. Dice que si tiene algo que ver que las luces se pongan en amarillo. Sí, claro. Este, como esta lavadora, es digital, pero no te reporta los números, no tiene una pantalla. Este, el manual te reporta en las luces, este, y en los colores y en los flashing, reportándote cuál es el problema. Te muestra la falla. El código de error. Es, en las luces es, es, es un, es un código. Y si se pone en amarillo, ¿qué pasaría? Ah, no recuerdo ese, pero hay que ver cuántas luces se prendieron. Si se prendieron todas, si solo se prendieron dos, tres, cuatro. Eso hay que verlo en el manual. Ahí le reporta, ahí el manual si usted tiene, y si no lo tiene, pues lo puede buscar en internet. Este, nomás con el número de modelo para que no le vayan a dar otro. Puede entrar ahí en Google, lo puede encontrar con el modelo de, el número de modelo o el número de serie. Le deseamos lo mejor que, que no se ha encontrado la solución. Sí, déjame abundar un poquito. Sí, sí. Por favor, Marta, esas lavadoras funcionan con un código binario. ¿Qué significa el código binario? Bueno, significa que cada luz de las que te alumbra tiene un valor determinado. Y según, la, como se te den las luces, así será que te dará. Cada luz tiene un valor, puede ser una letra o puede ser un número. Por eso hay que tener el manual para que te diga la primer, la primer luz que, que es una letra o un número. Por eso es muy importante el manual, pero así es como trabaja, este, Roberto, es absolutamente correcto. Me siento tentado en hacer un video para poder mostrar cómo funciona el código binario de este tipo de lavadoras. Sería muy bueno eso. Sí. Muy bueno, eso ayudaría a mucha gente. Lo vamos a dejar pendiente. No obstante, que sepas que si no tienes el manual, no lo encuentras, te sugiero que llames a un técnico de confianza, siguiendo las recomendaciones que acá el maestro Pedro nos está dando. Entonces, Pedro, vamos a dar otro consejo más para el cuidado de la lavadora. Sí, señor. El propósito nuestro es dar la mayor cantidad de consejos posibles para el cuidado de la lavadora. Y todavía nos quedan consejos pendientes, me imagino. ¿Qué consejos podrías dar? Bueno, miren, ya sabemos que las lavadoras hay de dos tipos. La que tiene la puerta arriba para cargar ropa y la que tiene la puerta enfrente. La cantidad de ropa que tú le pongas es extremadamente importante y especialmente el tipo de ropa que tú pones. Por ejemplo, hay quien trabaja en una oficina, hay quien tiene ropa muy delicada. Entonces, para eso son los programas, para escoger el más conveniente. Y entre menos ropa tú pones en tu lavadora, tienes la facilidad de que tu ropa esté bien cuidada como te promete el fabricante. Porque esa es una de las cosas que a veces mezclamos ropa de diferentes telas en una lavada y a veces decimos que la lavadora no está lavando bien. O no está exprimiendo bien. O no exprime bien. Entonces, hay ropa que es, este, vamos a ver, como la ropa deportiva, se exprime y se seca rapidísimo. Entonces, podríamos decir que el consejo sería elegir el programa adecuado según a la textura o el tipo de ropa que es. Según de qué está hecha la ropa. No mezclar algodón con ropa deportiva, que son dos cosas muy diferentes. No meter toallas con ropa deportiva. Bien, otro no se va más. Bueno, las lavadoras no pueden lavar tapetes que tienen abajo una base de goma o de hule para que el tapete no se resbale y se lo pone el fabricante. Pero si usted lo echa a su lavadora, el agua no penetra el tapete y se desbalancea. Y al principio, a veces, la lavadora está nueva, es muy fuerte y lo hace, aunque batalla mucho. Pero en un tiempo corto va a dañar su lavadora terriblemente. Sobre todo porque el tapete no es parejo, porque le ponen un tapete así que cuando se moja, exactamente. Muy bien. ¿Le gustó ese consejo? Sí, todos los productos que sean a prueba de agua y eso, no se pueden lavar en una lavadora regular. Bien, yo tengo cuatro, cinco o seis. Uf, se nos está acabando. Vamos en cuatro o cuatro, vamos a ver qué es eso. Miranda Ijar, creo que se llama así. Este es de un video que dice, el título del video es, ¿por qué la lavadora no termina el ciclo de lavado? Sí, entonces, en este video, ella nos hace una pregunta. Tengo una lavadora Easy, ¿sabes? Pasa lo mismo que con la anterior, no la trabajamos acá, pero sí existen en los países de Latinoamérica. Dice, tengo una lavadora Easy, en el ciclo de lavado se activa solo el ciclo de enjuague y se vuelve a reiniciar, se vuelve a reiniciar, perdón, cuando acaba el ciclo de enjuague. ¿Qué será? Es difícil para mí. La marca Easy, yo no la trabajo aquí en Estados Unidos, no. Ese tipo de problemas generalmente es un problema en el sistema de la computadora, porque como son automáticas, se está brincando una parte del programa. Entonces, quiere decir que no está obedeciendo los comandos, no está obedeciendo las órdenes. Pero, algunas veces, se pudo haber desconectado una parte, un cable, tanto la computadora como una parte del motor o alguna parte, o se pudo haber roto un cable. Entonces, hay que revisar mucho, hay que... Es algo muy raro que suceda en una lavadora moderna. ¿Tú qué consejo tienes para ese tipo de problema? No, Pedro, yo pienso que es un problema electrónico a todas luces. Sí, sí, sí. Porque si ya le pones lavado y se salta para enjuague, pues, eso vamos. No obedecen los comandos. Blanf y vienen botellas, Pedro. Así que, yo pienso lo mismo que tú, coincido contigo. Pedro, ya estamos casi al... Anteriormente, te dije que estamos casi a concluir, pero es que no entendemos las preguntas y somos muy conversadores. Pues, supón que te vas a retirar, Pedro. Sí, señor. Después que yo, porque ya por la edad me correspondería. Nosotros que somos un poco luchadores y necesitados. Pues, supongo que te vas a retirar. ¿Cómo desearías que te recordaran tus clientes y tus colegas? Bueno, pues, que me recordaran, que me extrañaran. Que la confianza que ellos tienen, que cuando yo me presentaba por cualquier situación de reparaciones en su lavador o secador de ropa, siempre quedaban satisfechos y no tenían que preocuparse por si fuera a fallar otra vez por la misma situación. Que mucha gente tiene desconfianza de eso, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, pues bien, no la arregló. Pero, pues, ya volvió a fallar y ahora ya no me contestan el teléfono. No, que recuerden que siempre que nos llamaron, estábamos ahí. Y los compañeros, que cuando nos llamaron por un consejo, nosotros los llamamos, se hizo con gusto, se hizo con ganas de ayudar y sin afán de querer saber más que el otro, sino nomás como apoyo, como extrañar a esa gente que te apoyaba cuando necesitabas y que hacía lo que tú le pedías y que no tenías que estar peleando con nadie. Entonces, tú tranquilamente, arréglamela, le pago. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Pedro, vamos a darle otro consejo de cómo cuidar la lavadora. Sí, señor, sí, claro que sí. Este, un consejo es que tenemos que, al instalar nuestras lavadoras, a veces cuando lo hacemos nosotros mismos y no tenemos la experiencia, es bien importante conectarla, instalarla apropiadamente. Y son cosas básicas y simples. Pero cuando uno no es... ¿A qué te refiere con instalarla apropiadamente? Bueno, por ejemplo, cuando usted va a conectar su lavadora y tiene dos líneas de agua caliente y fría. Como usted tiene dos conexiones de agua, resulta que una es caliente y fría. Y en la lavadora también dice que una línea es para agua caliente y una es para agua fría. Entonces, observar eso. Algunas veces las mangueras vienen de dos colores y puede ser más simple, pero muchas veces no. También, este, cuando usted lava, si es una lavadora de las que vienen con la puerta en frente, generalmente le ponen unos tornillos atrás para que la tina no se sacuda al movimiento y todo, la está protegiendo. Y eso no lo quitan. Entonces, la lavadora, cuando la empiezan a usar, la lavadora está tensa, brinca, salta, porque la tienen atornillada, asegurada. Eso es algo muy simple de quitar, pero cuando, por falta de experiencia, son cosas muy básicas que hay que saber, las conexiones. Y acuérdense, cuando la conectan, que haya la electricidad apropiada. Porque cuando las ponen invertidas, por años trabajan así. Pero llega un día en que simplemente ya no quiere trabajar porque están invertidas. Y yo me, muchas veces, hasta desarmé las lavadoras y no encuentro nada. Pero, ya en la última, tú agarras y conectas otra vez el agua. Con tu experiencia, tú la conectas correctamente. Y resulta que trabajó perfectamente. Lo que estaba equivocado, fue que el agua estaba invertida. A veces la manguera roja estaba en la azul, en la azul, porque seguían, no seguían, seguían por los colores. No leen las letras, caliente o frío. Eso es muy importante. ¿Qué me dice el drenaje? ¿Cómo se debe instalar el drenaje? Bueno, el drenaje es extremadamente importante. Tiene que tener una altura de un metro y diez centímetros. No recuerdo cuánto es en pies. Sí, en las casas ya casi siempre está ahí nada más para conectarla. Pero cuando hay casas donde... Ya me he encontrado con casos. Sí, ellos mismos lo hacen. O se les ocurrió poner ahí un tubo y ahí la conectan. La lavadora se vacía. O no se llena. No se termina de llenar. Nunca. Y te da un código de error. Y le cambian las bombas de válvulas y todo. Pero es el desnivel. Exactamente. Pedro, según tu criterio, esos tornillos de los que tú estabas mencionando, que son los tornillos para el traslado de la lavadora, que son unos pernos que se le coloca a la lavadora por detrás. Yo tengo un vídeo hecho relacionado con eso mismo, porque un cliente nos llamó y nos llamó la atención que fueron, le hicieron la instalación al señor y saben que las lavadoras son pesadas. Muy pesadas. Y este señor no puede moverla. Entonces, resulta que no le quitaron los pernos. Yo te pregunto, desde tu opinión, y solo es tu opinión, ¿vale? ¿Quién debe quitar esos pernos? Las personas que hacen la instalación, el cliente que va a usar la lavadora, ¿quién debe quitar esos pernos? El instalador debe de quitarlos, debe de dejar la lavadora y la secadora lista para trabajar. A veces realmente lo que sucede es que se les olvida, se olvida, porque como no es algo común que tengan todas las compañías, entonces las compañías que lo tienen, los que la instalan, pues no son técnicos, no están en el negocio de reparaciones y no están en todo. O no están entrenados. No están entrenados para eso. Entonces, eso pasa muchas veces. Y es algo simple, pero eso no va a permitir que tu lavadora trabaje. Bien. Muchas gracias, Pedro. Tenemos acá, nos quedan tres preguntitas. ¿Tres? No, nos quedan dos. Bueno, vamos. Bien. Estamos allá, ahí mismo. Casi terminamos. Entonces, Pedro, entre las cinco y las seis, elige. Las seis primero. Las seis. Sí, sí. Muy bien. Armando Arteaga Barrera. Un saludo para Armando. Saludos a Armando. Dice, este es para el modo diagnóstico de la lavadora Samsung. ¿Conocen la lavadora Samsung? Sí, señor. Entonces, dice, saludo desde México. Un saludo para todos los que he dicho. O sea, de paso, de México es de donde más miran este canal. Ah, pues, qué bien. Entonces, este señor, Armando, dice que el ciclo dura dos o tres horas. ¿Cómo lo reseteo? Dice él. ¿Qué hago? Todas las condiciones están dadas. Agua y voltaje están bien. Bueno, no sé a qué modelo te refieres, pero bueno, la manera más simple y más fácil, desconecta la del tomacorriente y déjala por lo menos un par de horas para que haga un reset automáticamente. Si no hace el reset automáticamente, si ya intentaste esto, yo normalmente le digo a las personas, a mis clientes, desconectelo y déjelo toda la noche y por la mañana pruébela. Si no funciona, entonces me llaman y generalmente ya no me llaman porque se descarga, se llena. Es como un teléfono que se congela. Sí, se hace freeze, dice, ¿no? Entonces, tienes que apagarlo y tienes que dejarlo, hacerle el restart. Como él no es técnico, la manera más simple es que nada más lo desconecte y le dé unas horas para que solita la computadora se vacíe de toda, porque la computadora tiene diodos, tiene partes que guardan energía y nunca se vacía totalmente. O sea, en un minuto, no, inclusive, no sé si algunas veces te pasa, lo desconectas y sigue trabajando el borde. O sea, tarda segundos, unos cuantos segundos. Eso quiere decir que tiene esos pequeños diodos que guardan energía. A veces hago un, tomo un desarmador, como el tomacorriente que tiene tres patas, los estoy así juntando, cruzando, que se descargue. Pero la manera más efectiva para mí es esa, que lo dejas unas horas, inclusive tú mismo detumento, porque tú ya trataste y como le estás oprime y oprime a los botones, te pusiste ya medio desesperado y lo único que haces es que la estás bloqueando más a la computadora. Hay un modo para poderlo hacer manualmente. No sé si tú lo pones en un video, ya lo tengas en video, pero el manual te dice cómo lo puedes hacer, lo puedes leer y ahí te dice para cuántas veces lo debes de mover, qué botones a oprimir, si al mismo tiempo, si primero este. Todo eso está ahí en el manual, no es tan complicado. Si tienes el video o no. De esta Samsung no tengo el video. Eso podría ser muy interesante. Pero si tienes para ponerla en el modo diagnóstico. Bien, pero Armando, ya que Pedro me dio la entrada, pues no puedo explicarte por acá cómo tú puedes hacer para hacer el reseteo dentro de lo que es entrando al sistema. Ahora, esta forma que te está diciendo Pedro, que es muy simple, vale no solo para la Samsung, sino para la siguiente que vayas a tener, si es que tienes alguna otra, también te podría valer. Para todos funciona igual. Gracias por tu pregunta, Armando. Pedro. La última y nos vamos. Pedro, vamos a la última pregunta. Sí, señor. Bueno, la primera pregunta de estos seguidores, porque te tengo dos preguntitas más para ti. Sultán, 7785. Este viene de un video. No puse aquí el video, pero no importa. Aquí está Sultán. Dice, la lavadora Samsung latina al llenar se cae y pega abajo. Le he cambiado los amortiguadores y sigue igual. Eso suena como que tu tina tiene roto el soporte. Si se cae, porque el soporte es el que lo mantiene exactamente en el centro. Y los amortiguadores solo absorben vibración, no cargan. Ahora, arriba tiene dos resortes, spring los llamamos, y cargan la tina. Esos, necesitas revisarlos si no está roto uno, a veces se rompen o a veces se zafan. Entonces, tienes que abrirla, tienes que revisarla, pero los amortiguadores de abajo no cargan. No, solamente absorben vibración. Y si tú con la mano puedes darle vuelta y suena, entonces está roto el soporte. Eso suponiendo que sea, que cargue por el frente. Que cargue por el frente, sí. ¿Y si carga por arriba? Si carga por arriba, pues... Porque aquí no sabemos cuál carga. Bueno, entonces, aquí sí están cargando los amortiguadores. Se vencieron. ¿Se los puso nuevos? ¿Ya los puso? Sí. ¿Ya los reemplazó? Dicen que sí, le cambió los amortiguadores y sigue igual. No sé si le dieran los correctos. O la calidad adecuada. La calidad de los amortiguadores. Si fueron unos Samsung originales o si solamente... Mira, es que cuando tú compras partes que no son originales, posiblemente está solamente la limpiaron y medio las... y te están vendiendo partes usadas realmente. Entonces, la calidad de las partes es extremadamente importante. Pedro, ¿las reparas todas? No. No, no, no. El que diga que repara todas está mintiendo. El que diga que sabe todo está mintiendo. No, no, algunas veces me sucedió que no pude... No me ha sucedido recientemente, pero en alguna ocasión tuve que decirle al cliente que definitivamente con preguntas como estas me encontré con esos problemas y no la pude arreglar y le tuve que decir, ¿sabes qué? Necesitas a alguien que sea un especialista en este modelo y pregúntale si ya conoce ese problema porque si no se va a encontrar como yo. Ya revisamos todo y sigue fallando y no lo sabemos todo, pero cuando yo... yo no lo pude arreglar, yo no le cobro nada al cliente, nada, porque no es ético que cobres por algo que no... Y no te has preguntado, ¿estás seguro? Ah, sí, claro. Que después de tirarte una hora aquí tratando y no me vas a comprar nada. Bueno, ellos te dicen, ellos te dicen, no, no, no me voy a comprar para la gasolina. Entonces, ok, bueno, si usted quiere, pero yo no estoy cobrando nada. A mí me ha sucedido. Sí, sí, claro. Pregúntale si estoy seguro. Ahora, puede haber otra razón que la reparación es muy cara. Ya es distinto. Sí. Es decisión del cliente. Del cliente, exacto. Él dice que no, la regla no es mía. Porque yo generalmente utilizo partes originales porque la garantía tiene que cumplirse siempre. Y si pongo partes que no son originales, le advierto al cliente. Esto no tiene garantía porque por eso es muy barato, porque es una parte que no es original. Pedro, primero me da mucho gusto charlar contigo y quería saber si tú tienes, antes de hacerte la última pregunta, definitivamente, tienes algo más que agregar, algún consejo más que dar para el cuidado de la lavadora. Algo que tú crees que yo debía haberte preguntado, que no te lo pregunté, algún detalle que tú creas que nuestros paisanos o los seguidores que nos están mirando ahora mismo, porque son 52.000 suscriptores, pero en realidad ya estos videos no han visto más de 6 millones de personas. Entonces, existen personas que no se suscriben, yo los invito a que se suscriban, pero no importa. Si el video te es útil y no te suscribes, no pasa nada. Es un placer poderte ayudar. Solamente te pedimos que le des un like, si es posible, porque es gratis, no cuesta nada. Que bueno, eso me gusta, si es interesante, yo también he visto videos, porque en mis inicios, algunas veces no conocía todos los modelos, y miraba videos de otros técnicos, que allá en México hay un técnico muy bueno de apellido Canché, le mando un saludo si llega a ver el video. Oye, también he visto videos de Canché también, un abrazo para Canché. Entonces, tu maestro, también he visto varios videos y me han ayudado, entonces, yo lo que le puedo decir a la gente, y le puedo recomendar, y le sugiero, tenemos nosotros los latinos unos hábitos que muchas veces no son recomendables. Entonces, nosotros reparamos algo hasta que se rompe, hasta que ya no camina, hasta que ya no funciona. La lavadora rechina, la lavadora se sacude, la lavadora tarda en llenar. Muchas veces, cuando no está llenando, por ejemplo, pues nada más hay que limpiar los filtros. ¿Qué filtros? Los filtros de entrada del agua. El agua cuando entra de la ciudad, ya hiciste un video acerca de eso, que fue por eso que nos conectamos. Viene el agua de la ciudad, y hay veces que viene muy sucia. Entonces, la lavadora tiene unos pequeños filtros para prevenir que esa basura se meta a la máquina. Entonces, pues llega el momento que se llena y ya no entra el agua tan fácil. Entonces, si tú la dejas hasta que ya entren nomás gotitas, para entonces las válvulas ya se dañaron de tanto que se estuvieron esforzando, y hay que reemplazarlas, y son caras. Pero, si tú me llamas en el principio, oye, ¿cómo no está llenando? Ok, revisamos, quitamos los filtros, se lavan, se limpian, se vuelven a poner, y eso fue todo. Hay cosas que las puede hacer incluso el mismo usuario. Que no tiene que llamar al técnico, solamente tiene que ponerle un poco de cuidado, nada más que eso. En el video que tú pusiste, ahí tú les enseñas cómo limpiarlos. Bueno, Pedro, ahora sí, dime, ¿cuál es tu definición de éxito? Ah, mi definición personal, ¿verdad? Sí, claro, ¿para ti qué es el éxito? Pues, este, mira, este, abarca varias cosas, pero a ver cómo lo puedo yo, este, juntar. Porque para mí un hombre que no tiene familia, aunque tenga mucho dinero, para mí no es exitoso. Para mí, para Pedro Arenas, ¿no? Para todo el mundo. Y, este, un hombre que no lucha por sus, este, por su familia, este, proveer y tener tiempo con ellos, y, este, y viajar, este, a platicar con su familia, pues, no es un hombre de éxito. Para mí sería, el éxito sería tener lo, 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 lo que, lo que tú, este, valoras, este, todo el tiempo. Tener las cosas que tú, que tú valoras, este, importantes, tenerlas todo el tiempo contigo, ese es éxito. Tener a mi familia, tener trabajo, tener salud, tener, este, todo lo indispensable, eso es éxito para mí. No en una cantidad, sino lo, 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 lo necesario. Y, este, y, este, y un poquito más, a veces, para compartir con gente que, a veces tenemos, todos pasamos por situaciones difíciles, y, a veces, pedimos apoyo, y, cuando no lo es dado, nos, nos, nos hace, este, valorar a las personas más. Entonces, tener todo eso junto, es, es el éxito para mí. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Yo te admiro por esa capacidad de sacrificio, la forma en que te expresas, y porque hemos colaborado de ambas partes, y siempre hemos tenido el sí. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Espero, espero que este video te ayude, en lo que es promocionar tu, tu ejercicio como tal, acá, y, bueno, tú sabes que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Y nos queda pendiente, una entrevista con Pedro, quizás más larga, quizás más corta, no lo sé, para tratar sobre el tema de secadoras. Claro, muchísimas gracias. Hagan sus preguntas, y, me voy a preparar mejor para, para todas esas preguntas imposibles que ustedes hacen. Gracias por su atención, hasta luego. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y, recuerda, que es importante saber, pero es más importante, lo que haces con lo que sabes. Nos vemos en el siguiente video, con Pedro, el doctor de las lavadoras y las secadoras.